En la provincia de Santa Fe, ¿cómo se analiza el problema de la inseguridad? Bueno, primero que hemos perdido dos años con la figura de Zahí, que ha sido nefasto para todos nosotros. Creo que Jorge Laña obviamente no le encuentra la solución al problema, pero por lo menos de lo institucional no hemos podido reunir, no hemos podido charlar, no ha planteado las deficiencias, no ha planteado aún las estrategias, pero bueno, lo que ha ocurrido este fin de semana en Rosario, donde sin ninguna duda también tiene que ver mucho la justicia y la policía federal, porque a ver, que se lleva a cabo un casamiento con personas que tienen prisión domiciliaria, prisión preventiva, bueno, la verdad que es algo muy complejo. Repito, nosotros vivimos en departamentos del interior, no vivimos la realidad de Rosario o de Santa Fe, pero vemos con mucha preocupación porque esta escalada de violencia, de narcotráfico, obviamente esta pelea entre bandas, este pase de factura entre bandas, sin ninguna duda que el temor es que esto después por cascada caiga a los territorios más pequeños. En el caso de San Justo somos un departamento donde la Ruta 11, que es una ruta muy importante internacional, es neurálgica desde el corazón del departamento, y nos preocupa mucho también que esta sea una vía de traslado de tupefacientes, pero bueno, cuando uno ve que un bebé de un año recibe seis balazos, creo que ya no hay más discusión, estamos en este momento con una escalada de violencia inusitada e inédita para la provincia de Santa Fe. Ya están pensando en el 2023 porque la verdad que hasta los justicialistas, los socialistas, cualquiera de los otros partidos políticos dicen, es el tiempo del radicalismo. ¿Cómo lo toman ustedes eso? ¿Como una mochila o como realmente digamos un desafío lindo? No, no, es un desafío y una responsabilidad muy linda. Estuvimos en San Justo, en una reunión con Maxi Pujaro, Gabriel Chupitá, Vicky Tejeda, Fabián Bastilla, Checho Basile, vamos a trabajar muy fuerte, evolución o neo en el radicalismo provincial, éramos un eslogan, queríamos demostrar en las elecciones primarias, pasaba que ese eslogan quería transformarlo en votos, queríamos tener una elección de 120.000 y 130.000 votos en la provincia de Santa Fe, Maxi Pujaro encabezando este grupo sacó 197.000 votos, por 10.000 votos no éramos una elección primaria, sin ninguna duda que vamos a hacer una alternativa dentro de Juntos por el Cambio, donde vamos a ofrecer al radicalismo provincial, pero junto al PRO y fundamentalmente Maxi trabajando con todo lo que es neo en este frente de frente donde nos parece muy importante que participe el socialismo, el PDP, la coalición cívica, un gran frente para recuperar la provincia de Santa Fe. Para el caso del departamento de San Justo, que no tenemos una obra pública de impacto departamental y de que asumió el gobernador Perotti, extrañamos mucho las tributas de Miguel Lipchi, extrañamos mucho un gobierno que lleva a cabo un plan de obra pública. Bueno, creemos que Maxi Pujaro puede ser una de las personas, va a haber varias por supuesto, que puede encarar los destinos de la provincia a partir del 2023. Sí, tres. Sí, tres.